Todos a la fiesta, suelta la tristeza, los que yo... Expo Ciudad, en la ciudad de Ipiales, te trae constructoras, agroindustria, belleza, innovación, la feria más grande de Nariño, con más de 30 expositores en la ciudad de Ipiales, este 7, 8, 9 y 10 de junio, en el Centro Comercial Gran Plaza, Invita, Estratégica, Show Render, Agencia Digital y Radio Viva, apoya. Todos a la fiesta, suelta la tristeza...